¡Suscríbete al canal! Lo bueno es que aquí se formó bastante estamina ¿Eso qué es? Mejora de equipo Ok, fiebre de arena Como digo, no he hecho nada de este evento Eso pues ya no tenemos el capítulo 10 todavía desbloqueado Esto creo que ya lo podría hacer ¿Neta? ¿Estuve 30 minutos? ¿Lol? ¿What the fuck? Yo no recuerdo haber estado tanto tiempo, pero bueno Tal vez sí Solamente estuve haciendo lo de los topos hace ratito Vale, esto lo estaba mandando en auto Porque la verdad me da pereza estar refarmiéndolo Uy, todavía me faltan 4 misiones para obtener el dupe de esto Luego, luego Ok Esto es lo que no he podido tocar en absoluto Me pesetean de una manera brutal Esta amigosa está rodísima Aunque muchos dicen No, que está fácil Todo, no me entierran Me hacen puré Uy, estos No me quiero imaginar Cómo te hacen Te han de traer de un lado para otro Ay, ¿a poco hice este? ¿What? Neta que ni me acuerdo A mí se me hace que Sonamu la estuve jugando No me acuerdo haber hecho eso Por cierto, de la bruja llevamos ya ¿Qué? Casi 80 tiros Pero Mira, de hecho vamos a tirar un Ah, no, pero ya casi tengo 830 No, me voy a esperar De hecho podríamos hacer los vínculos Y creo que ahí me van a dar unos tickets Sí, yo creo que voy a hacerlo Bueno, no sé si esta vaina ya está desbloqueada Se desbloquea tras completar la misión de capítulo 10 El ejército del reino de diamante Hicimos la 10, ¿no? Ah, no, la 10 apenas viene No, pues olvídate, no podemos Nos faltarían Uy, es verdad No había comprado esto de la semana Se me había olvidado por completo Qué bueno que ya no tenemos que ir a otros lugares Ya como casi no hago comidas Pues por eso ya ni me preocupaba Por las comidas estas Bueno, ingredientes Ya que estamos Aunque no lo estamos usando ahorita Pero pues en un futuro será Yo solamente espero que luego Empiecen a vender langostas En el mundo 8 al menos Porque si hace falta Estamos a base de pura comida azul Bueno, canida azul Sí, creo que es azul o verde Ni me acuerdo He perdido hasta el tino De comprar rapidísimo Los ingredientes Esto también Eh, what the fuck Si le seleccioné todo Lo bueno que ya completamos El mapa este del Snide En el Guardia Antales Así que ya no hace falta Eso sí, luego tenemos que entrar A hacer más Pero ya sería el lunes Para seguirle tirando Al arma de Rimuru Que no se me olvida Eso lo traigo pendiente Esto creo que puedo comprar ¿Cuánto tengo? No me hice el total, creo Ah, no, sí 183 Pues actualmente Creo que me hace falta Bastante el básico Pero No me lo están vendiendo aquí Las esquilas Ah, no, mira, sí Pero 9 días se restablece Bueno, pues me llevo Las esquilas estas Y las caritas Ah, mira, justo Nice De estas sí Tengo muy poco Es que he hecho Muy poco vínculos Como ya no tengo Muchos personajes Que subirle el vínculo Todos los tengo Al 10 y al 11 Creo que lo que me haría falta Actualmente Farmear Es la experiencia Esa siempre hace falta Y los equipamientos Que eso sí De plano Siempre se tiene que estar Mandando por equipamientos A ver Entonces Tenemos las misiones De bingo Que todavía no he Ni empezado Necesito hacerla De bosque Perene 13 Una vez 13 Acá Una vez Creo que me dijo ¿No? Vamos a hacerlo así Ah, de verdad Si hay aumento De De Jules Listo Ahora Masmora Sentido 12 Sentido ¿Sí, no? Acá Sentido 12 Oh, este no hay automático Es verdad Bueno, vamos a hacerlo normal No sé por qué llevo Este bicho aquí Vamos a cambiarlo A ver, ¿dónde está mi brujita? Y sí, no he subido a la bruja A ver, déjame ver Si la puedo subir ¿Cómo que no la tengo? Es la única que tengo A vínculo 7 ¿Neta? A todos los tengo El 11 No Ah, es el 9 ¿Cómo que ya la tengo El 7? Oye, el equipo Ni me acuerdo ¿Cuál le puso? No le he puesto Ah, le puso Solante de vida No he buscado A Wills Así que no No le he puesto Equipamiento chido ¿Cómo vamos a ir así? No creo que se me muera Aquí Ok, usamos esto Por si las moscas Ah, de veras Que tengo que ponerle La velocidad Para que le gane A Asta Mmm, este de aquí Le acabo de quitar La antimagia La antimagia ¿Verdad? Que como digo Si ataca Primero El Asta Se jode todo Voy a cura Oye, cura Vale, otra vez Se me activó El antimagia Pero ahorita lo va a curar Ah, no Menos mal que no le curó Mucho Bueno, ahora si me urge Que ataque primero Él Si usó esto Lo mataré A ver Quiero hacer la prueba No, no lo mató Ah, pero pone Ah, vale Voy a cambiarle ¿Cómo que no lo mató? Ah, vale Es que se me quitó La antimagia Ok, ok Ahora se embarca el tiempo Antes no pasaba eso Ok, vamos a completar esto De acá Ahorita le voy a poner Velocidad a la bruja Si es que tenemos El equipamiento Eso sí Necesito de la ciudad Poder 9 Ok, este ya aquí Azul Ah, vamos bien así Ok, a Julius Este se parece un montón A la bruja Al menos así En miniatura ¿Cómo que no lo mató? ¿Cómo no me lo dio? Bueno De ánimo Me dice algo mejor de este Uy, en la Uy Está potente esta, eh Yo creo que vamos a tener Que traer curitas Igual porque no han querido Usar la última Vale Ahora sí Mejor hago el de refuerzo Bueno, fortificar Esta tipa la tengo que hacer De una Porque si no Me va a estar convocando Al bicho este Bueno, al menos La suné Como se quedó Así como que Ay, tengo un sueño Estoy durmiendo Este no sé Quién va a convocar Eh Supongo No, creo que ninguno Aquí No se ve mucho espacio Vale Vale, pero el segundo Va a atacar Yo digo que si aguantamos Con tal de que le peguen Todo al mar Dígame Ya es hora de irme Uy, al menos Si me están pegando a él Ok, descansa Cuídate Uy, mira Lo transformé en el arbolito No vemos Después Y suerte Con el directo Chao No vemos Nos vemos Gracias Tres minutos No, pues sí que Demoremos un montón Voy a reducir Ese tiempo Aunque bueno Para que pisen No way Le zumba Se trata por la misión Esta Completa caverna De hielo Técnica 8 De hielo Técnica 8 Mira Justito aquí Y azules O sea Que puro verde Aunque bueno No llevo verdes aquí No sé por qué No lleves Este Me imagino que Quise llevar este Para que Lo hicieran más rápido Me imagino que También por la cura Voy a ir así A ver qué show Luego quiero subir No recordaba Ay sí A mí también Me da una pereza Las arenas Como dije No la he hecho En toda la semana Ya estamos en viernes Y me perdí Cinco días de arenas Debe estar en oro Ya Ves que Es que Es que da tanta pereza Y más las de evento Porque hay de evento Uy, uy, uy Lo que hemos bajado Estamos locos ¿O qué? Vale Al menos Estuñé a las arañas Por cierto Estuve viendo a la Charmy No manches Sigue rotísima Las de evento Tampoco las estás haciendo No, ni las de evento Es que como a tal Ahí solamente Me interesa El marco Y pues la esquina A lo mejor Del gordito ese Pues creo que Igual Aunque haga Un par Ya obtengo Para el marco Y como sé Que el marco Si no va a volver Y a lo mejor La skin del Bicho ese Tampoco Es que lo demás Son ítems Voy a subir A la Charmy SR Tengo que deshacerme De este Que da muchos Abracitos Y todo Pero también Te revienda Hola Hola José ¿Angry Dag? ¿Por qué? ¿Cómo va todo XDD Bien Acabamos de salir De Bueno no acabamos Como tal Pero sí De salir De un jueguito De chill Bueno de chill Porque supuestamente Lo había traído Así todo relax Pero no fue relax Estuvo algo Difícil ¿Qué juego era? Eh Se llamaba Espérate Ah Senhyon Algo así Pero si estaba Complicadito Al menos en solitaria Si se complica Bastantito Estaba chido Debe de haber Alguna manera De poder avanzar Sin morirte O bueno No gastar tantas Pociones Claramente O bueno También puede ser Puro RNG Y en el Hades También Ok Sí De hecho Viene pareciéndose Un poco Al Hades O Hades Como le digan Pero si Era también De demasiada Suerte Aunque ese Si lo sentía Demasiado Complicado Aunque Si llegué Muchas veces Al boss No sé Si alguna vez Ustedes Llegaron A jurar El juego Ese Y si Habrán Pasado Algún Boss Me imagino Que sí El Hades Lo conozco Porque son Los mismos Que hicieron El juego De Bastion Sigma Oh De Bastion Pongo Bastion Y me sale De significados Y todo eso Vale Uy Se ve Nice Y Básicamente Bastion También era Más o menos Así como El Hades O Hades Pues si hay Similitudes Ah Pero ahí Si te matan Si puedes Revivir Y no te Reinician El progreso O si De plano Lo hacen A ver Ya completamos Esto A ver En teoría Ya completamos Una línea En Bastion Si mueres Empiezas Desde el inicio De la zona Ah Vale Si viene Siendo un poquito Igual Al menos En eso Encanta Mira Ya tenemos De 160 Por 10 En pesadilla El patrullaje De vínculo Bosque De las brujas Cercanías Uno Yo creo que Con las misiones Diarias Lo logramos A mi El Hades La neta Me gustaba Un montón Pero ya Cuando ya Lo obtuve Ya ni Era Ya ni Estaba de Moderna Ni de nada De hecho Ya ni He sabido Nada de él No lo ha mencionado Ah mira 50 gemitas Aquí Bueno Cristales Bien Pues tenemos Para un por 10 Para tirar Por la bruja De hecho Tengo muchas Ganas De tirar En ese De hecho Yo iba a ahorrar 2000 gemas Para el pase De Del evento Este De playa Fue un poco tedioso Sacar todos los logros Pero que gusto Me dio ver el juego Al 100 Oh nice Imagino Yo me sentí así Con el O sea Este juego Ah El Hogwarts Legacy No lo alcancé A leer acá Pero me acordé Del hombre No hombre Juegardo A pesar de lo Que pudo haber Incluido Estaba muy Nice Es de uno De esos juegos Que me divertí Un chingo Muy bueno ¿Eso qué es? Ah Lo de la orden Pero eso ya lo completé Esto también Bueno Esto no No lo puedo completar Ok Sería eso De los 40 Minutos Las misiones Y ahora es Cómo vamos El Hogwarts Legacy Es el de Harry Potter ¿Verdad? Sí Ese Recuerdos Exactamente Es ese Vale Vale Ya tenemos esto Eh What ¿Cómo? No sé qué pasó Ahí Pero bueno Eh Completa desafío Por tiempo limitado Tres veces Para completar esto Bueno La neta Me encantaría Hay arenas Pero como digo No tengo Los personajes Suficientes Para las arenas Del evento Aunque creo Que aquí Me piden Las normales No las de evento Pero sí El Hogwarts Es un juego Que tú dices Eh Pinche juego Que a lo mejor Ni me va a gustar Pero no La neta Que sí está muy bueno Solo ignorar Ciertos Textos Y ya Con eso Ya Me lo completé Al 100 Hice las otras clases Bueno No clases Las Otras casas Más bien Aquí son casas Y pues Creo que La dificultad Si ni me acuerdo En cuál Creo que fue La más Difícil Oh Nice Sí De hecho Jugué una Y pues Me pesetearon Porque como solamente Llevaba puro bicho Buffe Pues no No les hacía nada No les hacía nada No les hacía nada No les hacía nada Pero si me vi un team Buenarde Con puro SR Y no hombre Es infalible Pero si Tengo que subir bichitos Y todo eso De hecho creo que si tengo Lo suficiente para subirlos Pero pues si tendría que Subir los vínculos Y esos bichos Y así Bueno eso es verdad Aunque algo me date Que se va a repetir Esos eventos Bastantito No bastante Así que digas Que cada que uno respira Pero si siento Que se va a repetir Bastante Y hay algunos juegos Algunos juegos Hay algunos personajes Que si Sirven Aún después De que no sea De ese evento Como por ejemplo La Charmy SR Ese bicho Siempre ha estado Roto Y siempre molesta Si sea Su versión SR O SCR De la Season De hecho Por eso Si quiero tirar Un por 10 Al menos En el banner Ese de De selección Pero ah No sé Estoy indecisa Como me encanta La bruja Se ve todo Así como Mamoncita Pero así No sé Potente Te hemos subido Los básicos Final Valtos Nebra Y Charmy Oh Nice Y esa brujita Boba Es este La reina De las brujas Básicamente La madre Bueno No tal cual Madre de sangre Pero si Madre de De esta de aquí Que esta de aquí También ya le sacaron Su Pues Versión Playa Que es esta de aquí Que normalmente Ella anda siempre así Así que Como tal Vendría siendo casual Pero bueno Voy a poner equipamiento De velocidad Para que le gane A mi asta Falta bruja En bikini Y sí Aunque me parecería Bien extraño Verla Con eso Mira si hay Y tanta crítica No creo que le sirva Realmente Pero pues Momentáneamente Vamos a ponerle esto Ya después me pongo Voy a echar Que show Ah mira Con defensa Se me parece que Mejor con esto Necesito otro No voy a tener En serio Bueno La voy a poner de vida Y ya está Simplemente para activarle La pasiva Como digo Ya loco Ya le eché Con más tranquilidad La build Y todo eso De hecho De una Le subí la habilidad Al 5 La ult Estas todavía Me faltan Por subirlos Pero pues Era después Ser yerno padrastro Difícil Decisión X De X Ser yerno padrastro No manches La neta También no le he subido Todavía los talentos Pero pues Siento que se le va A tener que subir La bendición De mago O también puede ser La resolución Ya vamos a ver Luego que show Aquí Pero si Se ve Bien chida La bruja Es demasiado potente Lo bueno de aquí Es la inmunidad De estos bichos Ah Lo ha paralizado LOL Venga Cúralo Creo que sí No Ya se le quitó El grupo Ok Ah pero no tiene Nera ulti Todavía Uy Este team Ya se me vino En la mente Un team Chingón Uy Lagazo Que me dio Ahí No sé por qué Vamos a deshacernos Creo que de este tipo Bueno Como tiene La inmortalidad Todavía le faltan Puntos A la bruja Uy Uno más Bueno Al final Ya se van a morir Estos Así que Le voy a dar De una Y esto Oye Siento que ya Compusieron Las Skins ¿No? Porque ya no se ven Tan borrosas Como antes O bueno Así como Medio pixeleadas No sé Se veía raro Porque hasta tiene Solo una ala Susque Es que está Incompleto Aún no No se transforma Del todo Está incompleto Está incompleto El chavo Pero pues Si estoy entre Esto De comprar El pase Y que me den Otro dupe De la carta De esta De Vanessa Más aparte Más aparte Pues obviamente Lo que te dan Aquí Que creo que te dan Esta caja LR Creo que esto También viene siendo Un LR ¿No? Si Dos LR Tres Cuatro El de Esta de Vanessa Es el que acabo de mostrar Hace ratito De De su versión Playa Cuatro LR Y mucha Estamina Y una SSR Está bonito Otorga 15% De ataque Mágico El evento de Vanessa Ya lo terminaste Si Bueno En lo que cabe Si todas las Stage Ya las hice Pero me faltan Todavía las misiones Me faltan cuatro Y pues hacer Todo esto Para el dupe Pero si al menos El pase Ya lo tengo completo Pero pues Estoy indecisa Si comprarlo O no Son dos mil gemas Por una SSR Y por Cuatro LR Y más Muchas Cajitas De energía Me tienda Bastante Ay mira Y aparte Me dan Cinco tickets ¿A cuántos PG coins Equivale? Bueno Es que de hecho Lo vamos obteniendo Dentro del Juego Los cristales Oscuros Ahorita tenemos 1300 Nos faltan 700 Para comprarlo Hola Juan Y pues este Si El pase Normalito El premium Vaya Si vale Money 289 PG coins Pero pues este Ni lo volteo A ver Este si Da un chingo De cristales Oscuros Y cuanta Vaina Pero pues Ese Ni lo veo Lo que es Ah vale Lo de Yul Queda una hora 26 para que se vaya Tenía algo por hacer Y se me ha olvidado Ah vale Lo estaba haciendo Eso de acá Patrullaje Pesadilla Vínculo Bosque de las brujas Solamente El primero De pesadilla Espérate De acá No Bosque de las brujas Cercanillas Una vez Pesadilla Se me hace que sí Ah mira De hecho acá Este casi lo completo Pero en este No lo logro Ah muchas gracias Uy esto Ah vale Porque aquí Me puse a farmear El El ínculo Y ese de acá ¿Cómo va? Vale 10 Sería Asunto de la bruja Y creo que Hay otro tipo Que no lo estaba Subiendo al Magna Creo Vamos a ponerlo Para acá Y Creo que sería Todos La Charmy Esta ni me acuerdo Si sí la subí De vínculo ¿O no? Ah no Mira Me falta Un nivel Este sí Ya lo acabamos De ver Que sí Ya está Completito Vamos a ver Si Juno Está al 10 O no Vale Juno Si está al 10 ¿Y este Juno? Sí También al 10 Pues ya que estamos Voy a intentar subir Al SR Que quería Esa niña calabaza Me da el calor Niña calabaza En la Charmy Bueno se ve así Pero como digo Tiene su versión Adulta Niña calabaza Este tipo Lo vi ayer En arenas de evento O sea No con mi cuenta Pero si lo vi No manches Está rotísimo El bicho Te bufea Y Básicamente Los hace a todos Papás borrachos Y pum Mete unos pesetazos Yo lo voy a subir Yo no diría Que este viejito Aumenta un montón Del ataque Me gusta más Esta versión Que adulta No es cierto XDX No manches Pero si voy a subir Al anciano este Aunque bueno La neta Me hace falta Un atacante De los SR No Otro buffer Estoy indecisa Ahora De hecho El Juno este Si está potente En esas arenas Ah Mejor voy Ah Pero Ah vale No llevo a Juno O sea Que eso Espérate Vamos a ponerle Comitas Y un cholo Pues ya ves Variedad Hasta en los team Mira Una Señora Un Yakuza Un intento de Yakuza Una niña Que todavía se cree Que está en Halloween Y Un emo Experiencia Vínculo Ok Este de acá Vamos a hacer Un Son 10 O cuántos Estoy mandando Vale Si son 10 Hola Moncho Disfraz De Halloween En Marzo XD Y Si Bueno Es que También Ya me vinieron Con canciones De Navidad Así que Ya no me sorprende Ni Halloween De hecho No me acuerdo Si ayer Jugamos Un juego Similar Así que También Había Cosas De Navidad Ah Si De hecho Me estaban Vendiendo Unos Bundle De Skins En el Guardia Antalus De Navidad Yo me quedé Como que What the Fuck Estamos En Marzo Ya pasó Navidad Hace ¿Qué? Tres Meses ¿Qué le pasó A tu avatar? Hubo cambio De look Al menos En el color Del pelo Se lo puse Color cenizo Aunque varios Dicen que es Albino Pero no No es Albino ¿Eso ya Subió Al 10? ¿Cómo Que todavía No subes Al 10 Mija Pero si Ya estabas Casi Lol A ver Esto lo tengo Que ver Sodio Los albinos Son más Blancos XD Si De hecho Este es Pelo Cenizo Lol Se ve bien Rara ¿Y esto Cómo Lo obtengo? Traje de Recompensa De Evento Sodio Se ve Rara Con esto Se ve Mejor Así Aunque me Sigue dando Un poco De gracia Su Su Vestido Porque No sé Parece Una rosa Invertida No sé Pero esta De plano No me Me gusta Va a ver Aquí Este si subió O no Ah mira Este si subió ¿Y por qué Ya no subió? Susuke A ver Entonces Lo quitamos De aquí Y ponemos Al anciano Mira Esta si subió También Al día Si ya no Quiso subir ¿Cómo así? Ese Ah vale Es el segundo Juego Si Es que El primer Juego Trajimos Un jueguito Supuestamente De chill El símbolo Químico Del sodio Es N Y el Bat Lo entiende XD X Sodio Sodio Ah No manches El primer Jueguito Que traje Es el Senhyon Algo así Se llamaba Bueno Lo escribo Acá Ese Se ve Refacha Gracias A ver Este si subió ¿No? Ok Entonces Pongo Vale Y uno Este Ya está Aquí Y La próxima Que quiero Subir Vendría Siendo El Hasta Ya lo Tengo De hecho Acá Si porque No quiero Invertirle Más De estos Tenemos Un montón Así que No hay Problema Creo que Lo que va a ser Un problema Es la Estamina Pero también Tenemos Ahí Bastantitos Sería A lo mejor La comida Cuando Cuando vayas A tirar Por un Personaje Tenfe Siempre Sigma Ah Si De hecho Siempre Soy De Latam A ver Ahora No subes Hija Pues Te voy a Tener Que dar Cajas Porque Vas a La Mita Mexicawa Equipo Ah Vale Aquí No era Es Acá Inventario Tengo Un montón De Cajas Oye Esto De hecho No lo Abierto A ver A ver Que tal De suerte Tenemos Ay Me tocó La de Mars H ¿Qué más Tenemos Aquí por Abrir? Ah Mira Estos Cinco Ninguno Puro R Tenemos Otros Dos Aquí Ah No Pero Este Es De Selección Al Hacer Ah Un Rill Vale Dos De Estos Un SR Y Creo que Ya no Tenemos Más Aquí O sea Tengo Puro De Equipamiento Pero Normalmente Los Guardo Para Cuando Hay Evento De Orden Versus Orden O algo Así Porque Pues Si me Lo Cuenta Los Puntos Una Caja Se Puedo Obtener Ah Vale Esto De Acá Ay Mira Esto Si Lo Abro Y Aquí También Lo Mismo Al Azar Ok Y Aquí Equipamiento No Este si Lo guardo Lo de las Semellitas También Lo guardo Aunque Bueno Esto si No Tiene Nada Que Ver Eso También Uy Son un Montón De LR Me Conviene Son un Chingo De Puntos Para La Orden Afana No No La Tengo De 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 No Tengo Ninguna Afana Estaba Haciendo Algo Aquí Ya No Me Acuerdo Ok Ah Vale Los De Vínculo Curador Tengo Uno Pero Se me Hace Que Me Va Hacer Falta A ver Vamos A Watch Y Todavía No Me Quiere Salir La Carta De La Bruja Mira Pues Así Listo Ahora Si La Puedo Subir De Nivel Yo Ando Subiendo A Mi Fana Oh Yo Ando Tentadísima Como Digo De 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 Selección Pero No Se Ahora Tengo 997 LOL Si Que Farmeado No Manches Pues Básicamente Ya Está Esto Que Es Otorga Inmunidad A la Alteración De Estados Por Un Turno Al Inicio De Cada Oleada Otorga Recuperación De PV Equivalente Al 7% De Los PV Máximos Al Sufrir Una Alteración De Estado Otorga Una Alteja Del 12% De Daño Infligido Yo Le Puse Esto Que Le Da Vida Ya Luego Como Digo Le Pongo Algo Algo Mejor Al Al Menos Ya Está Al 100% Ya Viste La Viste Y La Foto Del Disco Del Clan No No Lo He Visto A Ver Se Me Atoró La Lengua Aquí N Viste Uy Ah, bueno, pero todavía queda Más o menos un mes Ya me están asustando Pero aún así un mes se va volando Aunque bueno, están metiendo muchos eventitos De estos de bingo Pero también no me puedo confiar Como ya no tenemos Historia y cosas así que hacer Sí, lo acabo de ver de hecho Uy, está intenso, eh No, se me hace que así no voy a comprar el pase Uy, es que está metienta La Charmy y el gauche Y también la fana esta Es que se ve chingona Y no tengo ninguna fana La fana Se va al perma Después de que acabe su Banner este o no Ella no se va al banner permanente Es que de hecho creo que no la vi en la japonesa A la que sí vi fue a la bruja Pero a esta no O a lo mejor sí A ver, vamos a ir para la japonesa Bueno, si lo tengo actualizado en el juego Oh, cambia la voz aquí Sí va la fana A la perma Oh Los regalitos aquí A ver, ¿qué hay acá? Uh Me, pero bueno Me va a servir Ok, tenemos eso también Uy, aquí dan distintos, ¿no? Ah, nada Da lo mismo Yo no le tiro a Efaena Porque conozco mi suerte Me saldrá hasta el asegurado Sí, fíjate que yo también Hola, ¿qué? ¿Cincuenta? ¿Cómo que cincuenta? A ver ¿De qué o qué? Ah, me aquí citara también A ver, ¿de qué fue eso? Quiero traducirlo Ah, inicio de sesión De mago de retorno Ah, no manches Por dejar el juego Cierto tiempo Te dan cincuenta Tickets Bueno, igual no lo vale Imagínate que te vas un mes Pierdes más Gracias, espíritus del cielo Y sí Más aparte de las gemitas estas De perlas A ver Mira, pues me alcanza Para tirar Ay, no manches Otra Noel Llegada de selección ¿No? Ah, pero esto Se me hace que es de money Como tal Ah, no A ver Ah, pero es de cartas Ok A ver El permanente aquí ¿Qué hay? Eso sí Se me atona bastante esto No sé por qué Mira, acá está la bruja Tenemos a la Vanessa Uy, aquí está el vato este Pelirrojo Ah, sí Se va la Fala También al perma Ah, pues entonces No le tiro La merioliona Sí, no A ver Acá En el libro Ah, todavía no desbloqueé El libro Ah, no, sí Mira acá Me volteé un segundo Y ahora está todo En chino En japonés Oh, mira Esta belleza Uy, se ve chingón A ver A guardar todo Para merioliona Y sí Me está tentando Pero es que también Quiero la Charmy A ver Este no es el que tenemos En la global O sí Este es otro Ah, sí Porque de hecho La skill es diferente Ah, ese es más atacante Sí Aumenta el ataque Se ve chingón Estos ya los conocemos Este también Oh, este es nuevo Este no lo había visto O sea, en su versión SCR, ¿no? A ver La ulti Ah, sigue Solamente pegando a uno Le da parálisis O algo así A los bichos ¿Y esto? Esto Creo que era Rebote O algo así Me imagino que Con tantos stacks Va a reventar eso ¿No? O simplemente así A ver Vamos a traducirlo Al comienzo del turno Veinte por ciento De ataque Mágico Hasta un máximo De treinta De treinta, eh De tres veces ¿Y ya es todo? Eso sí Se ve chingón Ay, aumenta Su velocidad De movimiento Ok Eh, sí Me lo cuenta Como que está En chino Pero no No está en chino Bueno, es que Como el japonés Está combinado Con el chino Ah, mira Aquí está La Vanessa Normal Ah, la de La que tiene Esta cosa En el cambio De destino Y esto ¿Qué se supone Que dan? Ese Icono Nunca lo he visto O sea Te agarran Nomás No los detecta Porque dice Que está En chino Supuestamente No, no está En chino Ah, invencible Que ya no recibe Damage Bueno, lastimosamente Estos bichos No me pueden atacar Así que no No hay manera De saberlo Ojalá luego Modifiquen Las pruebas Estas Para poner Bichos Y que nos Ataquen Que sí No se puede Probar así Ah, mira Acá salía Mi este Parece medio Vagabundo Con esa ropa Pero bueno Igual se ve Chido Ah, no Olvídalo Así ya se ve Un poquito mejor Pero al menos En la carta Sí se veía Raro Uy, se pone Escudito Y ese le pega Todo Ah, vale Le pega Todo Ah, ese se ve Potente Y le mete Sangrado Creo, ¿no? Sí, sí Está sangrado Y eso No le mete Más Igual Pega Cinco pesetazos No, está rotísimo Esta vaina Y a mí Que pega Como padre Borracho Y sí Te lo creo Pega Bastantes Golpes Vale Vale La Charmy Ya la conocemos Esta todavía No la he visto A ver Esta me interesa Bastante Saber Si tiene Revivir O algo así Ah, se ve Preciosa No manches Ah, sí Esta también Revive Y este de acá Vale Vale Añadeo Regeneración Pero no pone Como tal Un buffo Ay, pero se ve bien Chula No manches Me encantó O sea Se ve muy elegante Me encanta Se supone que La mimosa De acá Es mejor Que la de la Temporada 1 Sí Te creo Y se ve bellísima Vale Estas Charlotte Ya las conocemos Ay, mira Aquí está Mi preciosa Mi meridión La quiero probar Aquí A ver A la preciosa Aquí está Mi potente Mete unos Pecetazos Bueno Aquí obviamente No se va a ver Pero Mete unos Pecetazos Que Dele Y mira El 2 Va a ser Potentísimo Uy Este se ve Genial ¿Te imaginas Estar Spameando Esto? La ulti Es un poco Así O sea No puedo saber Cuanto En total Puede bajar Pero es que El 2 Se ve Chingón Me recuerda Mucho Al Al poder Este de Luffy Este bellísimo Los ojos A ver Y este Que tal Es de Buffer Bueno Era de esperarse Por eso Que pone Trampas A ver Que se supone Que se puso Bueno La traducción Está bien Fe Ah vale Ahora si Supuestamente Dice que 20% Menos De daño Cuando se Aplica Supuestamente Dice Que El enemigo Se reflejará Al 150% O algo así Pero Ni idea Si es verdad O sea Porque la traducción Obviamente No Puede ser Muy diferente Aquí Que le puso Los enemigos Esto que es Bueno A mi Me retiro Cuídate La magia Se reduce Un 35% Nos vemos José Cuídate Descansa La meriolona Sale en Dos semanas Todo por Mero Si A ver La ulti Es que Como digo No se puede Checar bien Porque no No te pesetean Los bichos Pero siento Que si va a ser A full Que se van A reflejar El daño Se ve chingón El bicho Ah vale Ya es donde Vamos a Ver rápido A esta Ahí se ve chingón No manches Creo que En todas Se ve Genial La Noel Uy Este cura Un poco Susgue Eso A ver La ulti Cura Y se pone Esto No se Creo que es Aumento de Crítico O algo así Pero es que Esta baile Me sigue dando Gracias Le vamos a tirar A ver A ver si sale Estoy tentadísima Y bueno Ya que no quiero Gastar en la otra Cuenta Aquí pues Da igual O sea Nos regalaron Un cincuenta Y ya está Ah el real Este no No lo probé A ver si A este no lo Nerfearon Y si le colocaron Sus Deidades Estas Voy a ver ¿Dónde está Rill Ah mira Acá está Yo jugando De pequeño Con una Manguera De hecho Era divertido Ah no Sigue Sin sus Deidades Estas Que salían Aquí Ah El primer Rill Estaba Chingón Pero pues Lo tumban Dijeron No No puede Destacar Si No De hecho Me estoy dando Cuenta Que no le quité El sonido De la música A esto A ver Listo Pues vamos a tirarle A la novela A ver si se nos sale Con estos 51 tickets Yo creo que sí Sí porque acá Pues antes Nos dan Las cartas La novela Uh A ver si sale Bien Un SCR Puede ser ella O puede que no Jack 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 Uy Ojalá y no Aunque bueno Como digo Aquí cualquier cosa Va a ser buena Porque no tenemos Creo que más Que a William En esta cuenta Creo que a William Es el que me salió Aquí Madreta Ya no Carta No Usted Quítese De aquí Nah No salió Noel Ay no Reconozco Ah Salió El hermano Ah Usted Quítese De aquí Otro por 10 SR SR Nah No salió Nada Bueno SR Es SR Más bien ¿No puedo Skippear esto? A ver aquí Uh Viene algo Chido ¿Eh? ¿Cómo que no? Pero si El símbolo Estaba en Amarillo Me ha estafado El señor este No quiso guiñar El ojo No guiño El ojo No lo puedo Guiñar Le voy a picar El ojo Para que lo guiñe Guiñalo Pero no Los dos Bueno En realidad Cerró los ojos No No los guiñó No Hombre Ya me estafó Este señor Dale unos Añitos Para que guiñe El ojo Y Sí De hecho El último Creo Guiña el ojo Bien Lo guiñó Ah Me salió la carta Simplemente No Yo no quería la carta No me alcanza No me alcanza No Me salió la carta Mira tenemos uno gratis aquí Está bien No lo tengo que quitar Creo que aquí se me olvidó Como digo Solamente entré Y ya está No tengo mucho En esta cuenta Tengo Pues el inicial Y ya está No Aquí no es Los magos Ok Solamente tengo al William Y ahorita pues ya tengo a Nozel Y ya No tengo más Está pobre esta vuelta Pero bueno Ya checamos De que pues Si va a estar la La chica esta En permanente Ya nos vamos del juego Normal Bueno la global Más bien Ya juguimos a dejar La sal En la japonesa Ni modo Easy Las cinco peleas ¿De qué? ¿O la clay? De salud de las ilusiones No hombre No Está rodísimo Fabrica un accesorio Eso no lo he hecho Para fabricar cinco accesorios No creo que me dé Desarrolla diez espacios Eso lo hago luego Juega arena Setenta Eso sí me pesa Son muchísimas Desarrolla por tiempo limitado Pues ahí lo tengo Ya casi llego a mi meta De ochenta y ocho K de cristales Antes de Mereoleona Ochenta y ocho K Lul No pues sí que le vas a ahorrar Un montón Si o sí vas a tener La Mereoleona Al tope ¿No? Este yo lo tengo que completar Se supone que en todas Las semanas de vida Haberlo completado Al menos el lunes Y se me olvidó Hacer el busque perenne Cincuenta veces Ya está mejor En el black ¿Cómo así? No Simplemente ya no voy A responder De que Y ese pelo Y cosas así Porque pues ya lo expliqué Mil veces hoy Y de hecho No tenía por qué explicar En el por qué Me cambio el color de pelo De equipamiento No No he formado De equipamiento He estado haciendo La de vacaciones tropicales Que me falta Todavía un montón De veces Vale ¿Vale? ¿Ese está acá? A ver aquí Treinta gemitas No Es que sí No voy a comprar El pase Pero los que sí Voy a subir Los son O CCR No ahorita Claramente Porque si no Me voy a demorar Un montón Y no quiero Que se coman Todo ese progreso Bajaré Lo que sea necesario Para maximizar A Mero Eh Hablando de eso ¿Y Nero? ¿Cuándo la van a meter? El otro pelo Es que de hecho Ese pelo Ya lo había traído antes Pero lo volví a traer Ah Vale Mero Te refieres a Mereoleona Ok, ok Pensé que Te referías a Nero Hablando de Nero Esta creo que Aparece aquí ¿No? Ah, sí Aquí está Pobrecita Toda ignorada Y tiene la gema ¿No? Sí Tiene la gema Es de De la serie Supongo que Nero Vendrá casi a la par Que Lumiel Que Lumiel Yo pensando Quién era Nero Sí El pájaro es Nero Pero Creo que aquí No podemos interactuar Con Con este pájaro Eh, mira Mira Me acerco Y me dice Quítate Ah, la verga Ah, no, mira Ya me acercé Y ya no hizo nada Yo sigo En el solo level Ni no he entrado Ni no he entrado Casi al black No hay mucho Hay algunos eventillos Pero O sea Como el bingo Regresó el bingo Bueno, hace como Tres días Creo que regresó O cuando El evento Este de carreras De escoba Que pues tienes que hacer Misiones Y también Diariamente Te dan un boletito Y solamente Seleccionas al bicho Y pues le das a iniciar Y pues Es random Y pues eso Vendría siendo Como farmeo De De estamina Y pues la fiebre De mejoras Para mejorar Equipamientos Y te dan pues Estas recompensas Esto de fiebre De batalla de jefe Y pues ya Ya están concluidos De cierta forma Eh, fiebre De arenas De evento Pues las típicas Recompensitas Estas Y pues aparte No, aquí no es La tienda De ese evento De arenas ¿Dónde está? Creo que ¿Cuál era? Era esa que me acabo De pasar, ¿no? Ah, no Era esa de acá Pero bueno Es la gran cosa Hablando de ese juego De escobas Siempre escojo A Mimosa Y siempre llega De último Sí Uh, pues entonces Mimosa Descartadísima En el de escobas De hecho siento Que cuando te toca Aquí el Yami A lo mejor El Yami llega primero Lástima que no Tengo boletos Para checar Esa teoría ¿Cómo se vienen las misiones? Si había misiones De esto, ¿no? Estoy segurísima Porque me habían dado Otros No hay misiones ¿No hay misiones? Estoy segura Que me habían dado Otro boleto O se me había acumulado De que no lo hice Antier Ayer, que diga Yo solo quedo En tercero o cuarto En las carreras de escobas Fíjate que yo también Es que yo elijo A la bruja O a esta de Mimosa A Oche Creo que también Lo logré agarrar Pero pues no A Yami no lo he agarrado Pero estoy segura Que si va a llegar A primero Pero ya no tengo boletos Le dan tres boletos Al de ella Ah, vale Yo tomo a la borracha Había unas hazañas aquí Ah, vale Lo de las pilas De encantamiento Estaba haciendo otra cosa Antes de salirme De la global Y ya no me acuerdo Que era Ah, vale Iba a hacer las arenas Ok Es que estas arenas De venta No, hombre No, no No quiero A ver ¿Dónde está esto? ¿Aquí? Sí, es que básicamente Llevo este team Todo pocho Pero quiero llevar Un diferente team Esta obviamente no Quiero llevar Llevar esta aquí ¿Dónde está el anciano? Aquí Está el anciano ¿Dónde está mi haza? Aquí está Yo voy a llevar a este team Pero pues sí Tengo que meterle Cositas A ver De hecho No sé si ya tiene El vínculo necesario Vamos a tipear esto Y era promocional Ok Solo cambia el equipo Con algún personaje Que tengas bueno De hecho Que bueno que en este juego Al momento de Viradearle De calidad No se Vuelve al Nivel 1 Están siendo Me da miedo Su pelo Siento que te agarra Y ya no te suelta Era promocional Ah este sí No Ah vale Es que me falta El nivel Vale ahora sí Pelazo que se carga La vocecilla de este señor Me recuerda un montón Bueno un poquito A la de Brook Pero un poco más anciano Claramente Ok En teoría Están todos SCR ¿Cuánto Consumen? 59 No consume Mucho Tengo 900 y pico De De pociones Ah vale Esta ya está Al máximo De hecho Esta ya la podría Promocionar Es que esta La estaba subiendo Cuando no tenía Mimoso todavía Creo Porque me decían Que estaba rotdísima Y es verdad Curaba una barbaridad Ya quiero ver Su otra versión Vale Con 100 y pico Sí Sí Como sume Bastantito Ya podría Subir la LR De hecho Yo creo que Con una Charmy LR Y un Hasta LR Ya con eso Apaga y vámonos Deberían de meter Los pesetazos De su vida Bueno Uno que aguante Y uno que cure Yo le tengo miedo A las Charmy Es que sí Están rotas Da igual Su calidad Todas revientan De hecho Yo creo que le tengo Sí Su carta O no Así sí Le tengo su carta No sé por qué Le había puesto esta Y es por cierto De recuperación Bueno A lo mejor Por esto Pero igual Se la puedo subir A lo mejor No tenía su carta A ver 15 No Pues mejor A más esta No sé Pues sí A lo mejor Porque es su carta O que cho Pero sí Y al anciano Pues creo que sí También tengo su carta Sí Mira Al menos al 4 Se lo puedo subir Ah no Al 3 Bueno Recuperación De BV recibida Más 1% Y Hay una Pues Me imagino que también Tengo su carta Sí También 3 4 Y al Hasta Creo que lo había Medio subido Pero no tanto Sí Porque tengo un montón De sus Dupes Listo Trataría de 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 intentar A ver si con este Tienen paso Pero no sé No tienen equipos De aquí Este Acá Y La Charme ¿Dónde está? De defensa Al menos Ah pues Eh no Es decir Tenemos lo mismo De aquí Del team Es que lo tienen A full Uy Uy De 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 40 No Olvídate No Vamos a las Arenas Normalitas Y ya Está Oye Pero no me Saquen de Todo A ver En ¿Cuál Estoy? En Oro Sí Me Imaginé Chale Antes Llegaba Hasta La Siguiente Ya Ahorita No Llego Pero Por Floja Vamos A Caminar Por La Bruja ¿Verdad? Uy Me va A ganar Este A La Bestia Lo que Le Le Pegaron Le Le Voy a Poner El Escudo Para Que Haga Todo El Damage Me Quitó El Escudo El Cochino Fue Fue chingo No manches Vaya pesetazo A ver Esta Uy Tiene a full Todos Neta ¿Quién será el Otro? Debe ser la Bruja Se me hace Ah mira De hecho Acá tiene la Bruja Y la Tiene al Dos LOL Pues Casi es Mirror Match Yo creo Que aquí Viene siendo Una Noel Tal vez A ver Gracias Mucho Si Mira Es una Noel Pues A ver Quien gana De Ah vale Gana Su Noel Gana Mi Bruja Pero Su Bruja Sigue En la Siguiente Y después Llega Mi Noel Y luego Mi Hasta Ok A ver Que he hecho Uy La acabé Haciendo Tengo que Quitarle Esa Bruja Lo Malo Que La Pinche Noel Suya Va Estar Molestando Nah Ya me Mató El Hasta De él ¿Cómo Se ve? Pensé Que se Le iba A ver Al menos Algo Pero No Tiene Ahí Nada Está Relleno Ahí De Plastilina Ah Ya me Morí Completa No le Bajo Casi Nada No sé Si van A full Defensa O Qué Show Sí Sí Tengo Arrades Pero No me Gusta Usarlo De hecho Creo que Es el Tanque Que Más No Tengo Oh Lleva Este Aquí Lol Eso Sí Me Sorprende Hola Greco Bien Bien ¿Y tú? Tiene El Buffo De Defensa Ah Pues Con Razón Sí Es que No le Hacía Casi Nada De Daño De En teoría Debería Debería De Darle Ahorita El El Escudo No Me Lo Ha Matado Y Esa Canción Está Bien Loca Chale Tengo que Deshacerme De Esta Justo También Terminé Mi tortura Con el Black Clover Ya se Lo Queda Terminar El Niquel Lol Eh Ya se Cayó La La Bruja Sí A mí Cómo Me Molestan Las Arenas Pero Pues Tenemos Que Hacerlo Está Fuertísimo Su Pinche Julius Creo Que Esta Mi Última Vida ¿Verdad? Sí ¿Ese Ya lo Hice No Ese No Me Siento Nerf Quedadísima Sin Sin William No No Acostumbro Mucho Jugar Con 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 La Bruja Es que Es un Arma De Doble Filo Uy Aquí Me están Ganando Todos De De Turno Voy a Hacerme De Esta Mimosa Aquí No le puedo Hacer Damage Pero Al menos En El Dos Sí No Hizo Mucho Daño Este Creo Que Metía El Quemar No El Sangrar Sí Es que Con Otro Personaje Rojo Puede Casi Un Turno Hasta Oh Vale O sea Que De cierta Forma Me estoy Nerf Con Con Yulius No Lo Cambié Para Probar Con La Bruja Mi Mi Team Era Hasta Noel William Y Yulius Y yo me había acostumbrado Desde aquí Unas charlot roja o finral te podrían servir Una charlot roja Un firrel Si lo veo También Voy a cambiarlos Ahorita En la siguiente A ver Entonces Vamos a cambiar a Yulius Por finral Estoy Casi Cantando No lo veo O sea También Tengo que Le echarlo A 13 Sereas Pero Siento Que si Finral También Venría Bien Bueno Lo tengo En 84 Lo puedo Subir Ahorita Al 100 Subir El nivel Las habilidades Esto creo que ya le puedo mejorar No? Si Listo Esto de acá Creo que también se lo puedo mejorar Más La ulti Esto como va Velocidad Aumentada Dos aliados Con menos movilidad Por dos turnos Más 5% De ataque de habilidades Más 5% De ataque Mágico Este está más avanzado Vamos a ir así Vamos a ir así Vamos a ir así Sé que creo que sí Le puedo ganar Pero ese Julius Si está bien potente Este también podría ser Aunque Uff Lleva A este Uy Se me olvidó Su nombre Ah Kiato Y tiene 56.000 Y es mono azul No Me va a hacer Me va a deliriar Vamos a hacer a este Vale Sigue mi bruja Lo que me ha bajado Esa Pero prefiero Dárselo a Noelle Que al menos Le pega los 4 Que Que hasta Tengo que quitarla De encima Esta Reducción Reducción Vamos a aumentarle La defensa A los demás Vale Hasta Y lo malo Que se le activó La anti magia Eso no me agrada Que se le activó Pues si se notó bastante la diferencia Con el mono de fuego De rojo A ver esto acá Nos dieron algo Uy 400 Ah vale por lo de la temporada Chale Obtenido 600 o algo así No sé Acá No aquí no es O a lo mejor cambio Con eso de que ya no lo hago Acá Yo llegué hasta contra encante 2 Y ahora ya no quiero subir Es que me da tanta pereza la Saren Ah con eso llegamos a los 2000 y pico Ahora si podría comprarme el pase Pero no Hay que ahorrar Ok unos yolitos de De chila así con la bruja A ver si sale en la carta La carta de la bruja No sé qué mejora Voy a ver ahorita Glosario Equipo No equipo no Es en el página de habilidades Vale acá Esté golpeado por un enemigo Que está recibiendo daño continuo De sangrar Hay un 40% de probabilidades De otorgar una ventaja Del 70% Uy aumenta un montón La defensa No pues si necesito su carta Imperfecto se llama Creo que si renta El pase de Vanessa Checa si dan tickets Sí dan de hecho Cinco tickets Cinco tickets Creo que cuatro LR Dos de estos rombitos Creo Mucha experiencia Y estamina Y bueno La carta esta de SSR ¿Eso qué? Ah pide el encantamiento Ya somos dos Y ni decir con el PvP del evento Ay sí No 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 Cuando se junta el PvP normal Y el PvP de evento Y más aparte Me acuerdo que se había juntado También el PvP La otra vez de De la orden Hombre Que de chillar Que no Lo más que no me gusta En general De los juegos Y aquí lo meten un montón Mi equipo Sin nada muriendo Satch A menos ya junté fichas Para el siguiente evento Del otro mes Ah bueno Ya salgo Ah sí Y acá los cinco Tickets Es cierto Cinco tickets Vendrían siendo que A ver 120 Por cinco Seiscientas gemitas Más un SR Bueno SSR Que aumenta el ataque mágico Un quince por ciento Que se ve nice Cuando se activa Resistencia de daño Otrago una ventaja De bendición De protección Inmunidad Desventajas Por dos turnos Uy es que también Está buena La inmunidad Que otorga Esta carta Yo cargo ya Dos K De ficha Olol Eso es verdad Y es que ya Le queda Supuestamente Ocho días Para que se vaya Este pase Sí Quedan Ocho días Ya tengo Completito El pase Ya está Al nivel Veinte O sea Antes sería Comprarlo Y poder Reclamar Las recompensas Y creo que Me alcanzaría Con esas Ah vale No aquí No dan Los cinco Tickets Son en lo otro No No tengo Nada De guardado Solamente Estos Cristales Y bueno Se irá A completar El El bingo Me darían Quince Tickets Y si llego A comprar El pase Pues son Los cinco Tickets Más Y en total Llegaría A los Veinte No sé De hecho Siento que sí Me dieron Un montón De De esto Oh Esta Ah mira De hecho Esto me hace Falta Comprar Ahorita Tengo Ciento ochenta Y nueve De la Season Pasada Hola Rey Pero si aquí Podría Comprar Algunos Había Otro Lado Te daban Diez No No sé En qué Parte Estaba Esto De evento No es Y tampoco ¿Dónde Era? En piezas De mago Creo Vale Aquí están Acá Acá Me dan Diez Tickets Y Acá Otros Diez Tickets Pero por eso Ahorita No tengo Sería Aquí De Agrecimiento Solamente Sí Básicamente Tengo Diez Tickets Aquí De hecho Lo voy A comprar Diez Tickets Y Pues Esto No Sí De hecho Quiero sacar La carta De la Bruja Pero Es que No sé Si me Va a Salir Realmente Y es que Está muy Buena La neta Te aumenta 60% De No 70% De Defensa Pero Tiene Un 40% De Probidades ¿Te imaginas Esto que se Activa? No Hombre El Hasta De Plano Se Vuelve La Mole El Juli Y Todos Juntos Aunque Igual Mira Con eso Ya Creo que Puedo Tirar Yo creo Que si Lo voy A comprar El pase De una Porque si No Luego me Voy a Arrepentir Por no Haberlo Comprado Y así Si De hecho Lo siento Rentable Vamos a Comprarlo Y así Ya recolectamos Todo esto Y pues Ya estaría ¿Eso qué? Ah vale Las misiones De Gastar Cristales Vale Ya tenemos Entonces El pase Del evento Este Y Ay no Aquí no es Y por lo que Nos quedo Tirarlo Por la Bruja Tenemos 121 Para llegar Al pity No creo Que llegara Eso En 5 Días Pero al menos Al 100 A lo mejor Y bueno Ahí también Me van a dar Más Este ¿Cómo se Laman Estas Cosas? Con fe Y sí Con fe Puede salir Este Lastimosamente No le voy a Poder tirar Satch Pero bueno Ni modo Todo no se puede Vamos a tirar Un por 10 A ver Que show No salió Nada Tengo fe Que al 100 Me salga Mira De hecho Vamos a tirar Un yolito Para que quede El 110 Cerrado Pero siento Que en el 100 Va a salir Pero hay que Ahorrar más Pero eso Ya será Para el otro Día Porque Hasta aquí Dejo el directo De hoy Gracias por Haberme Acompañado Bueno Espérate Pero primero Voy a seguir Reclamando Lo demás Ok ¿Cuántas me quedaron De arena? Seis Lo hago A ratito ¿Conseguiste Afana? No Afana no De hecho Ni la vi Mucho Preferí Mejor Tirar Por la Bruja Que porfa No Pero Si Ahora si Me De